Tu nombre es una herida que supura en mi memoria Tu risa es una bomba que no sé desactivar Hablar de amor contigo es encerrarse en una noria Querernos es subir a un tren que nunca va a arrancar Tenías el cordón y yo solo era la peonza Así entendí que nadie sale intacto del amor Cansado de que no pusieras nombre a nuestra historia Me fui a ninguna parte a terminar esta canción Y hoy ya no escribo la vida en renglones torcidos Prefiero quedarme conmigo Prefiero un punto y aparte a que vuelvan a darme puntos suspensivos Mejor olvidarse del ruido Cada uno en su propio camino Habrá que apuntar en la agenda los sueños pendientes que nunca cumplimos Amor es solo un juego donde solamente acierta Quien abre el corazón para que dos puedan entrar No hay nada más terrible que una puerta entre abierta Que nunca ve del todo ni se atreve a cerrar Me fui porque quererte era un deporte peligroso Se parecía demasiado a la soledad No sé si acerté pero sí sé que poco a poco Mi vida empieza a parecerse a la felicidad Y hoy ya no escribo la vida en renglones torcidos Prefiero quedarme conmigo Prefiero un punto y aparte a que vuelvan a darme puntos suspensivos Mejor olvidarse del ruido Cada uno en su propio camino Habrá que apuntar en la agenda los sueños pendientes Me fui porque el amor era un manual sin instrucciones Y tú y yo dos piezas imposibles de encajar Me fui a refugiarme entre mi pena y mis canciones Me fui porque en tu cama no podíamos soñar Y ya no escribo Y ya no escribo Y ya no escribo Y ya no escribo La vida en renglones torcidos Prefiero quedarme conmigo Prefiero un punto y aparte a que vuelvan a darme puntos suspensivos Mejor olvidarse del ruido Mejor olvidarse del ruido Cada uno en su propio camino Habrá que apuntar en la agenda Los sueños pendientes que nunca cumplimos 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 Marwan en el escenario de abierta hasta las dos Con su guitarra y acompañado por ese gran cómplice al teclado Alejandro Martínez interpretando renglones torcidos ¡Gracias!